Chone activó el COE cantonal con la participación de varias instituciones que conforman este organismo a través de mesas de trabajo en la búsqueda de reducir riesgos. Se realizó la primera asamblea donde por resolución unánime se decretó declarar la emergencia hidrosanitaria del cantón. La emergencia tiene que ser emergente y mediana para que usted, señor alcalde, consiga los recursos del proyecto para poder solucionar el problema de Chone. Veíamos que no está funcionando el alcantarillado sanitario, más bien nos estaban causando un prejuicio. Hemos tenido que paralizar las obras referente a que tenemos que dejar funcionando el sistema de alcantarillado sanitario fluvial. Entonces es importante que la comunidad sepa de que tenemos el alcantarillado que ya cumplió su vida útil y que por eso es la declaratoria de emergencia. El alcalde y presidente del COE solicita agilidad en los trabajos contratados. Se ha trabajado mucho en lo que tiene que ver los desasolves del canal, en el desasolve del río, pero tenemos las situaciones secundarias, como le decía, el problema del alcantarillado sanitario, que esas aguas están ahí, estancadas, porque ya no da funcionalidad. Tenemos las aguas lluvias, que le pedíamos a los organismos de la Secretaría de Gestión de Riesgo que se hizo un trabajo para evacuar esas aguas y no está entregado, no está funcionando. Pedimos a ellos que por favor que nos ayuden. Pedimos también a los que tienen que ver con Ecuador estratégico, la repotencialización del agua, que por favor agiliten los trabajos en cuanto tiene que ver con la instalación de las bombas para entrar a funcionar y para poder abastecer a la comunidad de agua potable, porque ese es el requerimiento hoy día. Estamos sin agua, se está dotando a las comunidades de agua a través de los tanqueros, pero no todas pueden cumplir con el cometido. Hay gente que se está quejando y con justa razón. Mediante gestiones con el MIDUBI se planea viabilizar 229 soluciones habitacionales, beneficiando a los moradores de la Ciudadela Jorge Gallardo, que serán reubicados.